En primer lugar, vacunarse. Hombres y mujeres desde pequeños, desde los 9 o 10 años, tanto unos como otros. Ese es lo principal. En segundo lugar, es tener estrategias de autocuidado en su vida sexual. Utilizar condón cada vez que desconozcan el estado deportador de la pareja o si tienen varias parejas, que lo más recomendable es que no se tengan, que es varias parejas, no más de una pareja en seis meses es lo que hace un riesgo bajo para una infección de transmisión sexual, incluyendo de virus de papiloma humano y siempre y cuando se utilice condón. En las niñas, en las jovencitas, las adolescentes que inician su vida sexual activa a muy temprana edad, sean 12, sean 13 años, es mucho más factible que desarrollen, que se instale de manera crónica un virus de papiloma humano con capacidad de producir cáncer. ¿Por qué? Porque todavía su cuello de la matriz no tiene las suficientes defensas locales que tiene el de una mujer que ya alcanzó su desarrollo completo. Porque las características de la secreción vaginal que se tiene a esa edad no confieren la suficiente defensa que tiene una mujer que ya alcanzó su grado pleno de desarrollo. Entonces, mientras más chicas empiecen su vida sexual activa, el riesgo de tener una infección por virus de papiloma humano que pudiera causarles cáncer es mayor. Aparentemente, el número de embarazos también es muy importante. A mayor número de embarazos, probablemente más posibilidades de tener cáncer de cuello uterino. Si fuman y si toman anticonceptivos hormonales sin ningún control, también las posibilidades de tener cáncer de cuello uterino es mucho más elevado. Entonces, vacunarse, seguir toda una serie de cuidados, tanto hombres como mujeres, en su vida sexual. Y bueno, abstenerse, si es posible, de fumar. ¡Gracias! ¡Gracias!